Presenta, gracias a... Gracias por acompañarme a un nuevo episodio de Noche de Luz, el podcast. Bueno, qué decir de esta gran invitada que tengo en el día de hoy, con los años más que admiración, yo puedo profesarle a ella cariño, empatía y, por supuesto, mi admiración permanente. Ella es una de las más grandes figuras del arte de la República Dominicana, humorista, actriz y yo diría que artista integral. Luz María Lizardo. ¡Lumi Lizardo! Hola. Luz, Margarita, Cecilia García. Cecilia García. Somos tocallas. Qué chulo. Tú sabes que yo te estaba viendo en las redes y yo te doy seguimiento, por supuesto. Me estoqueas, me dijiste. Sí, y yo digo, guau, qué chulo el podcast. Y mírame aquí, estoy aquí. Me privilegias. Un sueño hecho realidad. Y hoy vamos a hablar a calzón quitado. Sí. De todo un poco. De todo un poco. Vamos a hablar de qué tú quieres hablar. Mira, tú te comiste una empanada hace un rato. Con eso almorcé. Y me dio envidia. Es verdad. Yo no voy a pedir una empanada, pero tú compartes una pizza, una focaccia conmigo, si la pido, para empezar, porque me dio hambre. Y como sé que vamos largo y tendido, yo voy a pedir ahora mismo. Ah. ¿Tienes algo específico que te guste? Eh, depende. Depende. Focaccia. Mmm. ¿Qué? Arancini. Ni idea de los arancinos. Bueno, en lo que tú piensas, vamos a pedir una focaccia. Focaccia fue alguien que dijo, que ni idea. El arancini es como una bolita que viene rellena con mozzarella y es riquísima. Ah, sí. Sí, bueno. Voy a pedir la focaccia. Pues pide a la focaccia. ¿Tú llevas dieta? Eh, no, no llevo. O sea, trato como de mantener mi alimentación balanceada, pero dieta, dieta, no llevo. ¿Es genético lo tuyo? ¿Qué? Bueno, el buen físico, porque a lo largo de los años, y siempre lo hablamos cada vez que he tenido la oportunidad de conversar contigo en una entrevista, te veo con un peso perfecto, como que no te toca esfuerzo. Bueno, de verdad, yo creo que tiene que ser genético, porque también la disciplina, porque yo jugaba, por ejemplo, voleibol superior. ¿En el colegio? Sí, y yo jugaba de Bameso, del barrio de mejoramiento social y de los niños. Entonces, yo iba al gimnasio también, antes de y durante, jugaba voleibol. Entonces, hay que tener una disciplina única para eso. Y siempre me gustó. Yo jugaba voleibol en la escuela primero, y luego voleibol superior. Eh, barrial, ¿verdad? Como de los barrios. Pero sí me mantuve como en esa línea. Y me ha gustado siempre hacer ejercicio, mantenerme, caminar, la dieta. A veces el tiempo no me da, y lo hago cuando puedo, pero cuando lo hago, hago como por el tiempo que he perdido. Bueno, siempre tú has tenido como un porte de elegancia. Y yo, hasta que subiste en días pasados, el post del Miss República Dominicana, no sabía. Porque fuera de todo el talento que tú tienes, yo como que no te asociaba con la vanidad de lo que a veces es el estereotipo de los concursos de belleza. Sí, tú sabes que en realidad, la vanidad es algo como parte de la feminidad de la mujer. La vanidad normal, no la que sale de los parámetros, como la que sale del centro. Cuando la gente se lo quiere creer. Sí, en realidad yo no participé para ganar, y fue de verdad. Yo participé buscando una puerta por donde entrar a donde estoy hoy. ¿Me lo imaginé? Esa fue la primera aparición mía en televisión, y luego eso me ayudó para la base, para que me aceptaran en el concurso Sea Una Corporal, de Sábado de Corporal. Es decir, que fuiste de las primeras. De las segundas creo que, porque en el certamen, yo creo que habían realizado otros certámenes también. Y en el que yo gané, que ganó Sonia Sosa, ganó Xiomara Domínguez, ganó Mechi Papaterra, Silveria Lama, quien me entrega a mí, quien me hizo la entrega del premio, fue Liselot Núñez. Y entonces ella fue como, en ese momento fue como que me dio a entender que era mi madrina, o sea, ella creía en mí, en lo que yo iba a hacer. ¿Entregándote, pero también te formó dentro de la comunicación? Eh, tú dices el certamen. No, Liselot. Liselot me entrega porque ese grupo salía de Sábado de Corporal, y las que estaban, que se iban, entregaban el lugar a las que ganaron en ese certamen. 1990, y que fue el concurso. 91. 91. Sí. Ah, tú dices el de... El de belleza. El de belleza. El de belleza. El de mister pública. Siendo una muchacha humilde, ¿cómo lograste llegar a esa plataforma? No sé, yo fui al canal, y cuando fui traté de ir como lo más bien, siempre he tratado de andar bien presentada, ¿no? Como bien puesta. Y cuando me vieron, vieron el perfil. Dijeron, ella es, ella sí puede. Y yo aposté a que iba, o sea, cada paso de mi vida, hasta ahora, todo lo hago agarrada de las manos de Dios. Sé que fue esa ventana, lo que estabas buscando, y llega Sábado de Corporal, pero necesitabas tú, o ya sabías tú que tu necesidad era la actuación. Sí, yo nací actriz, puedo decirte, porque cuando yo estaba pequeñita, luz, yo recuerdo que yo le actuaba a mi padre. ¿Tú te criaste aquí o en Moca? No, de Moca es mami. Ok. Yo me crié aquí, en la capital, pero sí yo recuerdo que yo le actuaba a mi papá, porque yo veía, si bien pequeñita, pequeñita, cinco o seis años, veía las novelas que mi papá veía en ese entonces, sentada en sus piernas. Y ahí yo, pequeñita, yo decía, pero ella no me hace reír, pero ella no me hace llorar, pero así no es que se llora. Entonces, yo me iba corriendo a la habitación a verme en un espejo, y a yo ensayar el llanto real, y hasta que yo no me convencía de, a mí misma, de que el llanto era real, y yo me provocara el llanto a mí misma. Wow. Yo decía, no, así no es. O sea, tú fuiste a tu propia escuela. Sí, el espejo. El espejo no miente. No miente. Y con tan poca edad, ¿no te drenaba? ¿No te quedabas con esa energía? Sí, la fui acumulando, la dejé salir un poco en la escuela, en el Politécnico Virgen de la Altagracia, en la Avenida Venezuela. Y ahí yo montaba las obras teatrales para el Día de las Madres, el 27 de febrero, el Día de la Independencia. Y yo las dirigía, y yo también participaba como actriz. Hacíamos el montaje, y yo preparaba el montaje de mi aula, de mi curso. ¿Qué te sientes tú? Porque hay una carga muy importante entre el humor y la actuación. Y aunque son similares en algunos puntos. Es una rama. La comedia, el humor es una rama de la actuación. ¿Te sientes más actriz o más humorista? Es que el humor es para actores. Es lo que yo entiendo. Porque cuando tú tienes el dominio de la comedia, del humor, fácilmente tú también puedes pasar al drama. Porque el humor que yo trabajo es un humor construido como se construye el drama. Los personajes humorísticos míos tienen su historia, tienen su mundo, su universo. Se construyen con emociones. Se construyen con sentimientos. Se construyen con una historia, con una base para que pueda fluir en el momento. De esa misma manera se construye el drama. Sé que hay personajes que te han dado grandes satisfacciones. Y a raíz de eso hacías Fefita en una versión humor. Sí. Pero te tocó hacer Fefita en su versión real, de su vida. Sí. ¿En qué se diferencia un rol del otro? Partiendo de ese parámetro que tú me señalas. Sí, por ejemplo, a Fefita yo empecé a imitarla de una forma jocosa. La parte jocosa de Fefita, su forma de ser, es algo intrínseco en ella, la alegría, esa jocosidad que ella tiene. No puedo cantar, no puedo hablar, ella te hace un chiste de cualquier vaina, hasta de una desgracia. Por ponerte un ejemplo, yo la hacía en Lumi Cámara, en ese tono, tono humorístico. Luego que me llaman para la película para interpretarla, porque yo la imitaba, no la interpretaba. Yo la imitaba, o sea, partiendo desde lo que yo veía. Cuando yo entro al mundo de Fefita, que hablo con Fefita, me reúno con ella, me cuenta su vida, veo cómo ella va reaccionando en cada momento que me va contando. Yo asumo su tristeza, asumo el porqué de su tristeza, me pongo en su lugar, me olvido de Lumi, saco el ego, limpio este caparazón y se lo doy a Fefita. Entonces, ya de imitarla, paso a interpretarla. Te hablo en mis propios términos, porque yo no tengo escuela, y lo que sí te puedo decir es, bajo mi propio método, el método de Lumi, te puedo decir que la imitaba en el humor, luego la interpreté en su vida. Debe ser un tanto más complicado cuando se tiene un referente vivo como lo es Fefita la Grande, aunque en el caso tuyo te fuiste a la edad de los 40 o te tocaba interpretarla en ese periodo de tiempo. Yo la interpreté partiendo desde los 40 años de Fefita, sus cuarenta y tantos, cincuenta, hasta los setenta o setenta y algo creo, que la interpreto en plena salud, plena juventud, plenos bríos, siempre ha tenido muchos bríos, pero en ese entonces pasa una transición fuerte que es su enfermedad, el cáncer. Luego de interpretarla con tanto bríos y en una enramada y con muchas fiestas, muchas luces, mucho cantar, mucho bailar, mucho gozar, tomar, disfrutarse el momento, llegar a su casa y estar en la paz de su casa, verla ella en su casa para yo poder interpretarla. Y luego llega el momento de la enfermedad donde yo tengo que la sororidad, la empatía, la... Ponerme en su lugar en asumir que eso me está pasando y en el mismo momento pedirle a Dios que me libre. O sea, es como que sentir el cáncer y orar para que no me toque. Y pude ver cómo la vida te cambia de un momento a otro. Y la gente no se imagina lo que un artista tiene que a lo mejor esconder para que ni te tomen lástima, no te dé pena y tú puedas como seguir hacia adelante sin afectar a los demás, con alguien que te puede afectar después, o sea, con algo que te puede afectar después, porque si dice tengo cáncer, pues no la vamos a llamar para más fiestas. Bajo el entendido de que el espectáculo tiene y debe continuar. Tiene que continuar y ella lo continuó. ¿Te da miedo a ti porque hablas del tema de meterte en el personaje y de hablar del cáncer, de sentirlo, de vivirlo? ¿Tú crees en el poder de la atracción? ¿Crees que a través de un personaje tú puedes atraer lo bueno o lo malo? No sé, creo que, te digo porque en Hotel Coppelia me pasaron cosas que estaba viviendo el personaje. ¿En la vida real? En la vida real. O sea, en la vida real, en el momento de gloria del personaje, yo estaba en mi gloria. O sea, cuando empieza el deterioro del personaje, empezó un deterioro mío, tanto emocional, familiar, físico, que hay un momento ya que ella se va destruyendo y yo me sentía igual. Yo decía, pero ¿por qué me está pasando todo esto? Tuve que, entonces, recurrir a lo espiritual y empezar a reprender cualquier situación que pueda llegar a mí. A veces, yo no te puedo explicar por qué me pasó eso. No sé si hay ese poder de atracción de cosas. O sea, es que ahora tú que también estás inmersa en el proceso de la película y tengo entendido que se firmó en México. Ah, tú dices, ya esta es Canta y no llores. Canta y no llores. Tenía hace unos días a Julio Bacho, un gran actor mexicano, y me comentaba que para entrar en la piel de un personaje, trataba de hacer un ritual, no sé si era inca o maya, no recuerdo, pero de pedirle permiso a la tierra para nutrirse del poder de la tierra. A la hora de entregar el personaje, también hacía el ritual de despojo del personaje. Sí, yo no he hecho rituales. Yo sí hago búsqueda, dentro de la búsqueda. Cada quien tiene como su librito, su forma de hacer, de la construcción del personaje. Sí está, vale pedirle permiso a la tierra. Tú vas a interpretar un personaje que tú le vas a dar vida, tú le vas a prestar tu piel, tus emociones, para que las emociones entonces fluyan como el personaje lo hubiese hecho. Cuando te toca un personaje retador, te pones en claustro, te encierra. ¿Qué haces en ese proceso, en el método Lumi? Bueno, en el método mío, yo simplemente en la búsqueda trato de, por ejemplo, si estoy en mi casa, tratar de hablar con los perros, me miran hacia los tres, tres Doberman. Pero literal, ¿tú te sientes que tú le dices al perro? No, les hablo como el personaje lo hubiese hecho, ¿verdad? Esperando que te responda o no. No, yo voy ensayando con ellos y ellos al final se tiran en el suelo como a mirarme en el piso. Vamos a ver con qué viene mami. Pero sí ensayo, ensayo la voz, ensayo la actitud, ensayo los movimientos, ensayando todo. Todo lo que tenga que ver con el personaje yo lo voy buscando en mi casa, manejando. Eso es normal. Yo creo que, no creo que sea yo sola quien lo hace, ¿no? Pero sí nos ha tocado a las actrices hacer ese tipo de búsqueda en cada momento que tú puedas hacerlo. Y en la calle tú ves como cosas parecidas. Y no hago como cosas extraordinarias para poder encarnar un personaje. Es simplemente estudiar la psicología del personaje, más que buscarlo donde no lo vas a encontrar. Porque la psicología en la historia de la mano del director, entonces tú construyes el personaje que fue lo que me pasó en Canta y no llores, que era un personaje que era una chica que se viera madura, que se viera elegante, se viera hermosa, porque va a representar a la mujer dominicana en esta película. Entonces tiene que tener ese perfil. Y en ese perfil parece que encajó Lumi, llaman a Lumi y de mano del director. Entonces yo entiendo el personaje, lo que él quiere, más yo le voy llevando propuestas. Mira, me gustaría ponerle esta peluca porque ella es una mujer bien vivaracha, bien atrevida. Y creo que un pelo como rizo, suelto, le da ese toque de libertad, de empoderamiento y de atrevida. A mí se me pareció mucho a ti. Se pareció, claro. Bueno, lo poco que vi en las redes se me parece a esa mujer fuerte, con carácter. Sí, sí, claro. Que es Lumi y de esa. Atrevida. Atrevida. Vivaracha, porque así, con sabor, bella. Sí, sí, tiene un poco de mí. Yo se lo dije, yo digo, bueno, es que esta mujer también se parece mucho a mí. O sea, la mujer luchadora que enfrenta la vida con cierta seguridad, apostando a sí misma. O sea, ese personaje que es también muy mujer y muy pro-mujer. O sea, a ella no le importa. Cuando tú tienes esa empatía y cuando tú tienes esa seguridad de ti misma, de que, ok, yo tengo que llegar ahí. Es contigo que hay que llegar, vámonos juntas. O sea, ¿por qué no se puede? Entonces, esa soy yo. Y ese es el personaje. Más, yo no fluí como Lumi, yo fluí como Caro. Porque Caro tiene ciertos tips que no son míos. Pero lo que le va como Lumi, yo sé, yo dejo y se lo presto para que fluya como Caro, no como Lumi. Porque Lumi es un poco tímida, atrevidamente tímida. Mentira. Bueno, yo me puedo identificar. Porque yo soy extremadamente tímida. Sin embargo, la gente no me lo cree. No te lo cree. Pero entonces, ¿tú me entiendes? Yo te entiendo, pero no te creo. Pues yo tampoco te creo. Yo tampoco te creo, pero te entiendo. Te escudas quizás. En el caso mío, yo tengo que ser luz. Luz. Luz siendo luz. Pero yo sí me puedo escudar con los personajes. Un poquito. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el personaje que tú dices, wow, me estoy escudando aquí porque hubiese querido estar en esa piel? Liberador. Sí, la resbalosa. Es como lo que yo quería ser y mi mamá no me dejó. Quiero ser así. Entonces, yo lo hago hoy en día. Porque yo quería ser rubia, exuberante, bella, atrevida y que todo me resbale. Pero no, cada quien nace con su librito, ¿verdad? Lo de rubia no se te da en la vida real, pero a través de los personajes. Soy de todas formas. Exhonitante, bella, bonita. Ajá. Pero ya, como Lumi, soy como, wow, nada que ver. Representa ese personaje, si homologamos ahora la generación de nuevas presentadoras, ¿lo representa? ¿O tú te ríes? Ese personaje, sí, lo representa. Incluso yo creo que es un poco adelantado a los tiempos. La resbalosa se adelantó totalmente porque fíjate que hasta en la forma de vestir, el estilo que me lo dio Conani, mi maquillista que hizo el maquillaje de la resbalosa y es la responsable del vestuario. Eso, en la época que yo saco el personaje al aire, se veía ridícula. Y ahora todo el mundo, eso es una moda ahora. El vestuario de la resbalosa ahora mismo es una moda. Su forma de ser es una moda. A lo mejor su carencia de conocimiento también es una moda. Se perdona y se permite. Ya, lo que yo empecé como una forma de llevarlo como humor, ¿verdad? Porque si tú te pones a ver, en realidad la resbalosa es como una, en ese entonces, era como una protesta. Esto es lo que hay en la televisión. Y miren, y se ha convertido en eso. O sea, no es que es exactamente así. Hay mucha gente que no es como la resbalosa, pero hay muchas chicas que se parecen a ella. Entonces, sí, hay personas como ella. ¿Alguna inspiración actual, entonces? Actual, no, porque ya está hecho. Yo creo que las de ahora, la inspiración de las de ahora es el personaje. Ya la resbalosa pasó, la resbalosa está creada, tuvo su inspiración, que la inspiración fue, en la época del megadivismo dominicano, habían chicas con suficiente conocimiento y muy buen manejo dentro de lo que es los medios de la comunicación, pero otras no. Entonces, ella es la mezcla de las seguras y de las inseguras. Dime que en mi caso yo no estaba metida en... No, ella en tu caso... Elige cuál de los dos lados. Tú eres de las seguras. Por si acaso deme una pelota. Ustedes tienen seguridad. No, porque tú tienes seguridad. Y la seguridad de ella se parece a la tuya. Ella es muy segura, aunque es tímida, pero es segura. Entonces, tú tienes conocimiento, pero ella no. Porque el desconocimiento de ella ya no es tuyo, sino de otras. Que a nivel internacional se daba ese problemita, o ese fenómeno, podría decirse. O sea, que el fenómeno sigue latente. Y sobre todo que dentro de esta nueva cultura de la comunicación, la confrontación es la ley del día. Exactamente. Eso es ella. A ti que me vive tirando, eso que es rico. Mamá tiene más poder que tú. A ti que me vive poniendo zancadillas, eso que es rico. Di como dice mamá. Si yo soy parma, tú eres coco. Si yo no sirvo, tú tampoco. Entonces, eso es lo que hay ahora. Lo que antes te hacía reír ahora, es la modalidad. Lo cual, cada quien. Es lo que deja like. Lo que deja view. Sí, pero yo creo que en la vida hay de todo. Y hay público para todo. Entonces, hay público que lo consume y hay público que no. Y el que no lo consume, pues ni modo, consume lo que le gusta. Sin ser tu objetivo o tu norte, ahí llegó. Llegó ella. Bueno, ves que es light. Light. Bueno, te doy un pedacito. ¡Guau! A mí se vale todo. ¡Qué ricura! O sea, que yo puedo. ¿Cómo que así tú puedes? Tú no eres la de la empanada. Esto es así tan chulo. Claro. Tú no eres la de la empanada. Eso, Joel, que es rico. ¿Puedo? Claro. Sí, por eso me sigo. Me comí la empanadita, con perdón, ¿eh? Y entonces la cremita. Échale. No se puede. Sí, claro que se puede. No, y después me cae, como que no sé. Concholo. No era un concholo que yo iba a decir, ¿eh? Pero qué bueno. Yo te pregunto al inicio. Tú no llevas dieta, pero ¿cuál es tu pecado culposo? Cuando yo quiero pecar, tiene que ser una pizza. Pastas. Yo amo la pasta también. Me gustan la casería y Ryan. Ah, ¿hacen pizza casera? No. Pastas. No pieces. Aunque me gustan, pero. Yo peco con la pizza. Te encanta. Me fascina. Qué chulo. Gracias a Dios que el antojo me da una vez al mes, para que no sea tan constante. Te la voy a poner aquí. Ah, pero fuiste tímida. El pedazo mío. ¿Quieren? Ay, caramba. Tu pedazo, perdón. Se vale. No te la lleves. Señor, te deja que se ven cosas. Eso sonó raro. Eso sonó como el pedazo. Sí, de pizza, claro. Hablábamos de, de el exorgen. La suerte yo lo conozco desde niña. Desde chiquitica. Ay, qué chulo. Ella me quiere sacar de la conversación, porque le iba a preguntar. Ay, es que a mí me encanta trabajar con Joel. Tú no te imaginas. Mira como que yo me cuento mi cuestión. No te preocupes. Y partiéndola así. Mira, ¿ustedes trabajaron en Telecentro? Sí, trabajamos, pero no juntos. Trabajamos juntos. ¿En qué? No, en el mismo, en la misma planta. Junto, pero separados. Pero no revueltos. No revueltos. Eso me hace pensar en Lumi Cámara Acción. Con tanto talento. Y como lo dije con la presentación, tú eres un artista integral. A mi juicio, y sé que al juicio de toda la gente que te sigue. ¿Por qué mientras más talento, quizá menos estructura en televisión, radio, en plataformas, para expandir tanto talento y tanto trabajo? Ah, tú sabes que yo creo mucho en el crecimiento. Tú me hablas de la plataforma de televisión. Sí. El crecimiento mío, como actriz, ha hecho un cambio de escenario de la televisión al cine. Entonces, cuando tú creces, tú tienes que aceptar el crecimiento. Tú tienes que ayudar a tu, por ejemplo, mis personajes a crecer. Fíjate que yo saco de la televisión los personajes y los llevo a luminarias, a un escenario diferente para un espectáculo. Porque yo te dije que yo no hago el show. Yo te iba a dar el pie de amigo, te iba a decir, para el show. Para el show, no. Yo digo que el show hacen las mujeres afuera en la calle. Pero yo hago espectáculos. Porque yo empiezo como con algo pequeño y termino así como algo espectacular. Entonces, yo hago espectáculos. Con toda la humildad del mundo. Porque cada quien sabe cómo hacer. Al tener tanto que ofrecer, ¿no? Actualmente hablando, pues, el show que a lo mejor se pensó hacer terminó en un espectáculo. Por lo tanto que puedo dar. Gracias a Dios. ¿Sabes que siempre se ha dicho que no se puede vivir necesariamente del arte o de la actuación de manera digna? Voy a poner un puerto de Yarique que yo voy a poner. Tú vas a poner un puerto. De empanada. Mientras tanto, yo te lo acerco un poquito aquí. Ok, perfecto. ¿Se puede vivir dignamente? Sí, yo he vivido dignamente, claro. ¿En qué momento tú lo empezaste a capitalizar? Porque incluso estaba viendo algo de lo que has hecho en televisión. Y dijiste que en muchas oportunidades trabajaste gratis. Mi primera película. Mi primera o fue la segunda? La segunda. Porque la primera fue Víctimas del Poder. La segunda fue El Sistema. Y El Sistema. Bueno, no había presupuesto, pero me gustó. Me gustó el personaje. Y fue el personaje que me lleva a estrenar el renglón actriz de cine en los premios Cassandra. ¿En ese momento? Había, sí. En ese año se estrena ese renglón y yo lo gano con una nominación en esa película. Y fue, no había presupuesto, pero me gustó. ¿Cuándo dijiste, me puedo cotizar? Todavía no me he cotizado. Yo creo que... Pero yo al otro... Ahí mismo yo vi que tú dijiste sobre el millón y pico y eso... Y eso es cotizarse. Bueno, dentro de la rama del renglón y el parámetro del cine dominicano. Dos millones está bien. Sí. Dos millones está bien. Y a veces no, y a veces es más. Porque tú negocias por dos millones, ¿verdad? Pero cuando tú vienes a ver el tronco de película que es y lo que te exige como actriz, dos millones no es nada. Comparado con el trabajo actual que tú haces. ¿Me entiendes? Bueno, pero muchos hemos evolucionado dentro de la estructura del cine. Sí, claro, claro. Porque eso ni se soñaba en otra época. No, el cine ha crecido y con el crecimiento del cine también el de los actores. Porque estamos ahí. El actor puede... Fíjate que el actor tiene diferentes escenarios. Los técnicos de cine tienen el escenario del cine. El escenario de las audiovisuales. Nosotros los actores tenemos el teatro, tenemos la televisión, tenemos el cine. Ya. Entonces, ahí es donde yo creo que sí se puede jugar con lo que es el costo. Decir, mira, yo tengo una trayectoria y tú me estás llamando porque esto gusta. Sin embargo, esto cuesta tanto. Pero yo lo voy a hacer en tanto. No tengo, pues lo voy a hacer como quiera. Porque me conviene. Y en realidad sí. ¿Debería existir un reajuste entonces de la ley de cine? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y de la misma inversión que se haga en estas piezas? Por supuesto. En algún momento yo pensé que Lumi se iba fuera de la República Dominicana a estrenarse en una plataforma televisora internacional como lo fue Univision o como lo es Univision porque te vi en varias oportunidades. Sí, me invitaron muchas veces. Me propusieron también. ¿Y qué pasó? No se pudo. ¿Por qué? ¿Económico? ¿Familiar? No tenía muchos compromisos, de verdad, aquí con mi programa. Muchos compromisos. Y a veces, a veces las personas ven plataformas y dicen, Lumi debería estar ahí, pero no sabe. La gente no sabe. El sacrificio. El sacrificio que hay que hacer para estar ahí y sacrificio humano y económico. Porque hay plataformas que te dan la proyección solo. Y entonces tú dices, bueno, pero yo tengo mi programa que se proyecta. Y no la remuneración. Y quizás, como dice el refrán, es mejor ser cabeza. No, cabeza de ratón que cola de león. Creo que cola de león. Y también mucha gente no se plantea que si tú, en buen dominicano, te deculas. Porque no tengo otra palabra para decirlo. Es verdad. Allá tú vienes de este rabo. Como el rabito entre las piernas. El rabito entre las piernas, es verdad. Yo creo que en mi caso, no iba a ser así. Iba a ser mejor. Pero no tenía cómo estar allá. Pero sí tenía con qué estar aquí. Dice Milán Kundera. Los estados difíciles del ser. En ese momento, con tu proyecto en Telecentro, ¿pasaste estados difíciles? ¿Tuviste necesidad o deseo en alguna oportunidad de tirar la toalla? Sí. En Telecentro, en todos los sitios. En todos. Desde que empecé. Eso es normal. Eso es normal. O sea, yo no tengo una plataforma propia. Y ya cuando el canal te exige dentro de la negociación, tú dices, pero ellos me están exigiendo más de lo que yo puedo dar para la negociación. Estoy dando más de lo normal y me están exigiendo. Entonces, hay momentos ya en que tú dices, yo voy a dejar esto. Pero eso es normal. Eso pasa en teatro. Eso pasa en cine. Eso pasa en televisión. Eso pasa en todas las relaciones. ¿Qué ha hecho en esos momentos que te levantas? ¿En cuáles momentos? En esos que has pensado tirar la toalla. Yo hablo con Dios que cuando Dios conoce tu corazón y sabe los deseos de Él y sabe lo que te conviene. Cuando tú te pones en sus brazos, en sus manos, tú descansas y todo pasa en el tiempo de Dios. Y no me ha importado que digan, Lúmino dura, Lúmino esto, porque es que quien critica no sabe lo que ha pasado Lúmino y lo que está pasando en esa relación de negocios. Entonces, cada quien vive su vida y pasa lo que tiene que pasar. En mi caso, ha pasado lo que Dios me ha tenido en el proyecto. Y he luchado, porque yo lucho para lo que quiero y me pongo en manos de Dios, pero Dios sabe y dice, ella va a llegar, pero yo le voy a quitar algunas cositas y va a llegar más rápido. Que a veces uno no lo entiende. A veces se ponen zancadillas, piedras en el camino y uno no lo entiende. Y al final, cuando tú ves en retrospectiva, tú dices, uf, por algo fue. Yo le explicaba a Ryan, mi hijo, yo le dije, cuando yo te tuve, hubo un momento que yo le dije, yo leía la Biblia, yo decía, es que él promete que sus hijos no mendigaran pan. Y yo tengo hambre, y mi hijo también. Y me quedé esperando el pan, con dignidad. Y hubo un momento en que yo le, yo acosté a mi hijito de meses, lo acosté boca abajo porque le latía el estómago, porque lo tenía vacío. Y yo nunca perdí la fe. Estaba sola. Separada, sola, con un niño, en brazos de meses, sin trabajo y sin nada. Y delante de mi hijo me arrodillé y le pedí a Dios. Y Dios no me falló, ni me ha fallado nunca, ni me va a fallar. Amén. Ni a mí, ni a mis hijos. Y si yo no pasé hambre en ese momento, o la necesidad que yo tenía, Dios permitió que pasara para que valore lo poco que tengo hoy. Que no es poco, es mucho para lo que yo tenía. Pero mucha gente lo ve poco. Cuando pasan situaciones así, y creo que no existe una madre que no se pueda poner en esa piel. ¿Qué uno siente? ¿Impotencia? ¿Desesperación? Sí. Desesperanza. Cuando te invade la inseguridad, la poca fe. Pero cuando tú dices, pero hay un Dios en el cielo y Dios dice que Él es mi pastor y nada me faltará. ¿A qué le temo? Lo que ha de llegar, va a llegar. Y Él de hambre no me va a dejar morir, ni a mi hijo tampoco. Cuando tú hablas con Él, no con Dios, con Lian. ¿Con Lian y con Ryan? Con Ryan, perdón. ¿Qué te dice Él de esos momentos? Obviamente. Siempre me escucha, se los repito y se los repito. Y me dice, mami, tú me lo contaste. Y es para que no se te olvide. Para que no se te olvide la fe, Lía. Para que no se te olvide la fe, Ryan. Ponerla en práctica. ¿Lía llega en otra circunstancia? Sí, por supuesto. ¿Con tu misma pareja? Sí. ¿Cómo perdonar a una persona que en su momento, por X o Y, no estuvo ahí? Son cosas que pasan cuando tú te das cuenta que es como cosas que pasan normales. La separación, aún tú amando, ¿no? Y aún amándote a esa persona. Son cosas que suceden para que entonces se ponga en práctica el perdón y el pedirlo. El pedirlo y el darlo. Si no pasan esas cosas, entonces, lo que es de cómo voy a aprender a perdonar si no me pasan cosas para que yo lo haga. O cómo voy a aprender a pedir perdón si no vienen los errores que son normales. Lo que no podemos es vivir siempre en un círculo de errores y vivir pidiendo perdón. ¿Cómo te pidió perdón? No, surgió solo. Cuando hay amor, el perdón está ahí. ¿Y es tu pareja? ¿Hace? Más de 30 porque, ¿en qué sentido más de 30? Porque es mi primer novio, mi primer beso. No es el papá biológico de Ryan, pero sí de crianza y el que Ryan siempre ha conocido. Es el padre de Lía. Y es mi esposo y nos amamos. Es así la vida. ¿Cómo se mantiene la chispa a lo largo de los años? Porque con uno solo hace 30. Sí. ¿Cómo se mantiene? No sé. Yo creo que expresándose el amor hay momentos en que el entender al otro, a su pareja, entender cuando quiere estar solo, cuando quiere su espacio, dejarlo fluir, dejarlo ser. Cada quien tiene un momento en que quiere experimentar, hablar consigo mismo y eso se respeta. Y estar juntos siempre en pensamiento, en deseo, en amor. Así es que hemos permanecido. Ayuda quizás a extrañarse porque mucha gente no sabe, pero tú vives entre New York y República Dominicana. Que yo siempre vivo confundida. Sí, la gente dice que, ¿dónde estás ahora para una película? ¿Tú estás dónde? Y yo en Santo Domingo. Ah, ok. ¿Cuándo vienes? Tal día. Ok. Hablemos, ok. Porque tanto estoy aquí como estoy allá. Pero hace poco tiempo él estuvo aquí. Y ahora tú te vas para allá. Y ahora yo me voy porque yo, este es el lugar que tiene el escenario para yo realizarme. No es que ya no hayan escenarios. Hay escenarios y he trabajado allá. Aquí tengo más fuente de trabajo. Y fíjate que ya tú puedes, por ejemplo, trabajar aquí en cine y estar en plataformas internacionales. Como ahora va a estar en HBO, está Hotel Coppelia. Me pareció una película fascinante. Y ahora Canta y no llores va para una plataforma de Disney. Es esa película quizás el punto de partida para esa internacionalización que no pasó dentro de la televisión, pero que sí puede pasar por esta misma comercialización que tú hablas de manera internacional en diferentes plataformas en materia de cine. Sí, claro. Claro, es un paso muy importante, no solamente para mí, sino para el cine dominicano. Estar dentro de una producción como protagonista internacional mexicana, pero con una producción española y dominicana también. O sea, producciones internacionales en esta película. Dirección de un excelente director y actor como es Félix Sabroso, que es español, que ha dirigido grandes actrices españolas y grandes propuestas cinematográficas también al lado de Almodóvar. Entonces, escuchar de sus labios decir que a Almodóvar le gustó mi trabajo en Canta y no llores para mí es un plus. Yo dije, ya, lo que estoy a un paso, de que Almodóvar me diría, es mi sueño. Estoy paga. Claro, claro que sí. Pero es algo que yo quiero lograr, que yo sé que viene en el momento, en el momento preciso. En términos de remuneración, ¿se le da más valía si en una producción dominico española al actor hay mejor paga? Hay ninguna negociación. En realidad, no es porque sea internacional hay mejor paga. O sea, hay una negociación donde puede ser que el inversionista o el productor internacional entienda que mi monto es un monto X y él diga, sí, yo creo que sí. No hay problema porque sí, ella, lo que va a hacer en la película es esto, esto y esto. Y yo creo que la trayectoria de esta mujer, que la investigaron muy bien, y la capacidad también, bueno, pues, se negoció de forma maravillosa. Cuando tú hablas de que la investigaron muy bien, ¿qué te contaron? Que me buscaron en todas las plataformas, YouTube, en Google, me buscaron en todas partes. Y entonces, cuando el director dijo, oye, pero es que yo he visto a esta mujer haciendo otras cosas, como, por ejemplo, está haciendo un gay. Y yo nunca había visto a una mujer haciendo un gay. Yo he visto a una mujer haciendo una mujer lesbiana, pero un gay no. No, entonces, y entonces esta voz de Petrusca, que te dice, hey, gente, hola. Y Petrusca es muy extrovertido, es un personaje muy extrovertido, pero igual que la reina Victoria. Y así vio la resbalosa también y fue viendo Doña Rosa y dijo, no, porque es que yo no puedo creer que todos esos personajes sean ellas. Y dijo, yo creo que sí, que ella pudiera ser. Quería un estilo de personaje, de un perfil físico que vio en un comercial que yo hice de un café. Y me dijo, yo quiero ese. Yo le dije, no, yo te voy a dar algo mejor, porque es que ese personaje fue para eso. Yo puedo darte algo mejor que ese personaje. Pero es que ese es, que me gusta el estilo, que me gusta esto, que me gusta el pelo, que me gusta ser tranquilo, que te voy a dar un mejor pelo, te voy a dar un mejor perfil físico, todo, y te va a encantar. Este personaje es un poco más pacífico, porque es como ochentoso, setentoso, porque fue para la época de la música disco. Le llevaste tu propia propuesta. Y le llevé la propuesta y quedó fascinado, le encantó. Hay una foto que hay de él y yo, de Félix Sabroso, el director y yo, vestida en el momento que el personaje hace su primera aparición, y es en el cementerio, con el vestido negro y una mantilla. Y entonces, con un pintalabios rojo, me dijo, pero ¿por qué rojo? Dijo, porque esa es la pasión, ella era su amante, ella no era su esposa. Y entonces, junto con María Castillo, María Castillo dice, ¿cómo te atreves a venir con la mantilla? Y yo le dije, no importa, también es esposo mío. Dice, ¿cómo te atreves? Somos dos viudas. O sea, ella en su dolor de amante y ella en su dolor de esposa. Y ahí se compagina una con ella. Y yo le dije, ese rojo de los labios es la pasión por ese hombre. Me dijo, me gusta, me gusta. Y el cigarrillo, lo veo demasiado. Digo yo, bueno, el cigarrillo lo puedo prender después. Y ya le di el lunar, el cigarrillo, el chicle. O sea, son elementos que le llevé como propuesta. Y le fascinó. O sea, no fue necesario ni siquiera parecerme al personaje que estaba él procurando que yo hiciera, que fue transformación de mi mano derecha, que es Gigi Makeup. Que me maquilló para ese personaje del comercial. Y luego, con nosotras unidas, buscamos el perfil físico del personaje en el maquillaje, el pelo y todo. O sea, fue todo como un rompecabezas que se armó chulísimo al final. Me imagino que tus personajes en ese proceso investigativo fueron tu casting con el director. Tú eres de esas figuras que alcanzan una posición tal que por ego dicen, no hago casting, que me investiguen. No, yo creo que el casting determina, es lo que en realidad, el paso que tú tienes que dar para convencer al director de que ese personaje eres tú. Sin embargo, para Canta y no Llores, yo no hice casting. O sea, cuando le hablaron a Deciré, Reyes, necesitamos una actriz así, así dijo, es Lumi. Entonces, yo, cuando hago la negociación en Nueva York, compro mi peluca y compro todo y se la mando a Gigi la foto. Y Gigi me dice, me gusta porque se ve muy natural. Digo, es natural. Entonces, empezamos a construir el personaje para llevarle la propuesta de maquillaje y todo al director y quedó fascinado. Le encantó. Sin embargo, para las películas de acá, yo he hecho casting. Creo que no la hice para la tercera edad de Archie López. Pero sí le llevé la propuesta del maquillaje de mano de Gigi también. Esa mancuerna. Gigi es como mi varita mágica. Si yo digo, Gigi, quiero esto, quiero esto, quiero esto, con las cejas allá arriba, con todo esto, y la quiero rubia. ¿Tú crees que es rubia? Ay, Dios mío, pero Lumi, ponte a hacer una cosa más fácil. Yo, no. Eso es lo que quiero, pero lo logramos. Porque ella es una maestra del pincel y de la transformación física. Y entonces, cuando me llaman de Hotel Coppelia, me mandan unas líneas. Me dicen, ¿te puedes aprender esas líneas que el director quiere que usted haga casting para este personaje? Y yo, ay, perfecto, qué chulo, José María Cabral. Me fascina, porque después de Carpinteros, que vi su película, protagonizada por Judy, yo dije, me encanta. Y yo soñaba con que, porque me gustaban sus propuestas cinematográficas. Y entonces, cuando me mandan las líneas, yo empiezo a hacer preguntas para poder físicamente llevarle una propuesta, ¿no? Pero no solamente una propuesta física, sino una propuesta del perfil psicológico emocional del personaje. Entonces, le llevo esta mujer maquillada en los años 40, 50, creo, ¿no? Y la época de Trujillo. Una especie de Celestina, ¿podemos decirle así o más que eso, en defensa de tu personaje? Bueno, no era Celestina. En realidad, mi personaje no era una madame, una Celestina. A mí me encantó esa película. ¿Y las actuaciones? Gracias. Ese personaje es la dueña del hotel. Que, dentro de su ignorancia, en esa época, fíjate que la gente decía, y dije, no, pero es que la gente, que mi papá y mi mamá, que tenían cierto nivel de brutalidad. Pero era en la época. Y esa señora era una señora que pensaba que lo estaba haciendo bien. O sea, ustedes quieren ganarse la vida de la única forma que podemos hacerlo. Es que ustedes se prostituyen dentro de mi hotel, que es mío, y yo controlo porque es mío. Entonces, ella, cuando le llevo la propuesta, yo llego con el personaje montado. Y la persona que estaba abajo, que me recibe, me dice, buenos días. Y yo lo miré así. Y sube y dice que, Lumi sí es odiosa. ¡Ay, qué pesada, Lumi! Entonces, cuando subo, que me dice, José María me dice, hola, yo soy José María, y me da la mano y se la dejo tendida. Y le digo, ¿cuál es mi espacio? ¿Dónde es que me tengo que poner? Para lo que tengo que hacer. Y él entendió de una vez. Y dijo, espérate. Y cogió el celular y empezó a grabar. Y la otra chica me dice, póngase aquí, con permiso. Está en mi casa. Ya ellos sabían que yo entré con el personaje montado así. Me hicieron el siguiente llamado para llevarla un poquito más suave hasta que le dieron el cambio que tú viste en la película. Pero fue ganado. Fue ganado por un montón, porque ya veo que entraste un personaje. Hay mucha gente que se aparta a la hora de hacer una obra o una película para entrar en su proceso creativo. ¿Te pasa eso a ti? Sí, me pasa. En el proceso de maquillaje, incluso, al menos que sea un personaje o a mí, Gigi sabe que es callada porque estamos creando. Y dentro de la misma creación del personaje, de la misma transformación, yo voy transformando las emociones, adentrándome en el personaje, incluso la resbalosa. O sea, yo no pongo, hasta cierto punto del maquillaje, yo no pongo un mambo. No puedo. Gigi me pone chave. Aunque la gente entienda que son personajes quizás menos retadores que otros. Sí, exacto. ¿En algún momento te han dicho que no en un casting? No me han llamado. No me han dicho, mira, no, 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 no me han llamado. Y cuando no te llaman, es que no eres tú. Pero eso es normal, porque para eso se hace el casting. A veces no es que tú no tienes la capacidad para interpretar el personaje. Es que el director no ve el personaje en la artista, en la actriz o el actor. No lo ve. Entonces, te lo digo porque lo he dicho en otras entrevistas, de que José María y había hecho ya casting a muchas actrices con una experiencia única, con una trayectoria única, más no había visto el personaje en sí en ninguna de las actrices. Y lo encontró en ti. Y lo encontró en mí. Pero no porque yo sea mejor que nadie. Es que yo le di el personaje. Es que él lo vio en mí. ¿A quién admiras? ¿A quién? Te veo hablando y no sé por qué me viene a la mente una Meryl Streep. Sí, a ella admiro. Muchísimo. Eso me dijo Lía Briones, que tú eres la Meryl Streep. Yo no, no, no. Mire, eso es demasiado. Te escucho y te veo. ¿Es verdad? Sí, no sé por qué me viene a la mente. Así, como pitoniza, como tú con el personaje de la resbalosa que te anticipaste a los tiempos. No, pero no para mí. Eso es un honor. Meryl Streep es lo más grande que yo creo que ha dado el cine. Ay, sí. Es mucho. La admiro. La admiro muchísimo. Yo no tengo cómo llegar a ese nivel. ¿Y cómo? ¿Por qué? Si el universo es enorme. Es enorme. Pero hay una realidad. Porque nosotros, los seres humanos, tenemos que saber que hay una realidad. Yo puedo ser buena en mi área, en mi, you know, pero hay niveles. Y de eso tenemos que estar muy claros en la vida. Si no es ese nivel, por tu claridad, al que aspira, ¿con qué personaje sueñas? ¿Con qué personaje? ¿Hacer, interpretar? ¿Interpretar? El mío. Lumi haciendo de Lumi. Lumi haciendo de Lumi. Mi historia. La resbalosa, por ejemplo. Eso aquí. Aquí. La resbalosa. Me gustaría hacer. Lumi haciendo de Lumi. ¿Por qué hay un cierto prejuicio con que tú eres fuerte, conflictiva? Ay, yo sabía que iba a venir. ¿Por qué? Porque, mentira. Yo tenía que decirle que ese tema, no, que está muy manoseado. Muy trillado. Muy trillado. Sí, muy manoseado, muy cosa. La gente ha visto que no. No, no. No lo soy. Una persona conflictiva no hace cinco películas en un año. En alguna de las películas tiene que haber pasado algo. Digo yo, con alguien. Bueno, dice una de tus imitadas, Cecilia García. Cecilia García. ¿Qué dice, Cecilia? A ver si tú me conoces tanto. A ver, dime a ver. Cecilia dice. Sin embargo, no me has traído a tu podcast. No, tengo que traerla. Sí, pero a través de Lumi. Te tengo que traerla. Pero es que hay niveles, ¿eh? Debiste invitarme primero. Primero que a Lumi. Porque ya no está por encima de mí. Pero nada, yo le doy la oportunidad. Soy así humilde. Dice Cecilia que uno es uno y sus leyendas. Y quizás eso es parte de la leyenda urbana. ¿Que uno es uno y sus leyendas? Sí, sí. Quizás ese tema de Lumi, tal cosa, es parte de la leyenda de la personalidad. Tú sabes que en parte me ha hecho daño y en parte me ha resultado beneficioso en el tiempo. Porque yo digo que quien comenta cosas negativas de una persona es porque se está beneficiando de ese comentario. Con el tiempo, porque Dios es tan sabio que usa el tiempo para que todo quede plasmado. La mentira y la verdad. Y yo no he tenido que hacer más nada que dejar que el tiempo pase y la gente se dé cuenta de cada cosa. No me he preocupado por demostrar lo contrario. Porque yo quisiera, como que las personas que te han dicho, en tu caso, por ponerte de ejemplo. Lumi es conflictiva, que tú te atrevas a invitar a esa persona y a entrevistarla y preguntarle por qué y qué hizo Lumi. Porque yo no sé qué decirte. Yo no sé a quién decirte que le he hecho daño, con quien tuve problemas, con quien no. No, si hay alguien que ha dicho que yo soy conflictiva, que venga a este programa y diga qué conflicto tuvo conmigo y por qué, cuándo y dónde. Cuando pasan esas cosas, ¿qué tú entiendes? ¿Admiración o envidia? No, no me he puesto a pensar si es admiración porque no creo que la admiración la podemos disfrazar como una mentira. La admiración y el respeto se siente y se expresa de la forma y de la esencia real. Yo te admiro y te respeto jamás. Yo ofendería a tu persona si te admiro y te respeto. No estoy de acuerdo con las personas que dicen que el odio hacia una persona es admiración retorcida. No lo es. Simple. Pero tampoco puedo decir que es envidia porque digo yo, si hacemos lo mismo en caso de, y estamos en la misma industria, ¿qué puedes tú envidiarme si estás en el mismo espacio que estoy yo? A lo mejor por estar muy pendiente de lo que yo hago, no te enfocas en lo tuyo. Yo vivo enfocada y aprendí lo que me dijo Lía, mami, pero lo que dicen de ti, recuerda que tú eres la creadora de la resbalosa, que todo te resbale. ¿Te han acerado en algún momento? Sí. Sí. Sí, claro. Yo soy un ser humano normal. Yo no puedo decirte, ay, yo soy de hierro. No lo soy. Pero sí te puedo decir que, así como un ser humano normal, he dejado que la vida fluya. Tú no puedes ir en contra de la corriente porque todo tiene su tiempo. Te lo voy a decir y te lo voy a repetir siempre. El tiempo de Dios es perfecto y todo cae por su propio peso en el momento preciso. Eso es así. Entonces, mientras yo estoy enfocada y a lo mejor tú estás diciendo cosas de mí, la gente está viendo el espejo. Que te dije ahorita que el espejo no miente. Tú eres lo que estás diciendo que yo soy. Te entiendo. Así como comparto lo de la timidez, comparto de luz a luz el mismo sentimiento. Mientras tú estás enfocada en crecer y otros en destruir, tú sigues creciendo. Exacto. Entonces, tú sabes por qué los otros destruyen, porque no tienen con qué construir. Hablas permanentemente de Lía, que te da consejos incluso en ese momento. Y Ryan también. Y Ryan, sí. Exhiben una bellísima relación. Y se ven más que madre, hijo, se ven cómplices. Fue difícil a la luz de tu trabajo y de tu crecimiento laboral echar a esos muchachos para adelante porque somos madres. Sí. Somos pulpos. Somos pulpos. Como que tenemos que abarcar aquí, abarcar allí. Y en cada crecimiento estaban mis hijos. Y la tarea y la cartulina. Sí, mi vida, la cartulina está ahí en la casa, no hay que salir. Y salir a las 12 de la noche, porque a Ryan se le olvidó que había que hacer una tarea con una cartulina a las 12 de la noche, coger para un supermercado, que cierran tardísimo, a comprar de las cositas verdes para lavar los platos, para hacer la gramita dentro de una cartulina. Eso se hizo, yo lo hice. Y la niña decía, yo no voy a salir a esta hora. Ok, Lía. Pero hicimos un equipo. Y somos un equipo. No es fácil, porque somos diferentes los tres. Pero no es imposible. Es más fácil ahora, obviamente, que crecieron. Mentira. Ahora es más difícil. Oh, my God. Sí, porque cuando son niños tú tienes que enseñarles. Pero cuando son adultos, ya ellos creen que saben, ¿verdad? Entonces, tú dices, ¿y entonces ahora cómo brego yo esta sabiduría? Pero se brega, se brega, y yo estoy muy orgullosa de mis dos hijos. Te entiendo como madre, porque ha sido lo que has forjado de ellos. Pero yo me imagino que en ese proceso, tú creciendo, echando para adelante, forjándote una carrera exitosa, no sé si a ti, pero a mí me ha pasado en algunos momentos que siento hasta cargo de conciencia, por ausencias. Por ausencias, es normal. Sin embargo, son tan buenos los hijos que entienden la ausencia. ¿Te reclamas algo tú, de algún momento, con ellos? Con ellos, la ausencia. Si algún día me ausenté tanto, sí me lo reclamo, pero no me castigo. No. Son hombre y mujer de bien, los dos. Son maravillosos. ¿Y su padre ha estado presente? Siempre. Siempre presente. ¿Cómo es Lumi de pareja? Eh... Eres fiera, eres... ¿Qué? Fiera. Fiera. Pero es que de manera integral, tú eres todo. Mira que él diciendo que sí, pero ¿y de dónde di años dice que yo soy fiera? Es que de manera integral, tú dijiste ahorita que somos pulpo. Madre, esposa, profesional, hija, amante. La semana. ¿Cómo es Lumi? Oh, my God. Yo, yo creo que yo soy apasionada. Soy muy apasionada. Soy muy romántica. Muy, muy romántica. Yo creo que yo empalago a mi marido como con tanto romance. Mi marido, vamos a hacerlo de esta manera, mujer. Tú sabes que después de 30 años de casado, los hombres, yo siempre he dicho que los hombres se amañan. Se amañan. Y hay una frase, no, yo me casé para tenerla ahí. Es decir, rápido, fácil. Ah, sí, pero yo tenía que sacar la mano y ahí está. Ahí está. No, no. ¿De quién es la responsabilidad de la pasión? De la pasión. Ay, de él. ¿Entre él y yo? Sí. Pero tú no eres de la que llega. Te tengo una sorpresa, unas velitas. Sí. Un negligé. Sí, sí, sí. Pero a veces. Sí, él lo valora. Toma tu trado. Ay, Luz, tú me estás sonrojando. Yo no hablo de esto. Padre. ¿A veces qué? ¿A veces qué? Dijiste, pero a veces. Yo no hablo de esto, pero a veces tú me sacas de donde yo estoy. De mi casilla. No te lleves de Joel. No, yo no me estoy llevando de Joel. Estoy bajo mi propia apreciación. No, Luz, yo, es que me da timidez hablar de eso. Yo no estoy acostumbrada a hablar de mi vida. Supéralo. Dije, mi vida privada, mi vida sentimental. Que de hecho, eres muy hermética. Bastante, muy, muy. Yo creo que sí, que así que debe ser, creo yo. Porque es que yo le doy tanto al público de mi arte, ¿verdad? Como de lo que sé hacer, de lo que me gusta hacer, que creo que merezco una pizca de privacidad en mi vida. Pero como estamos tú y yo solas. A voces. A voces. Estamos solitas aquí. Solas y a voces. ¿Cuál es el personaje que a él más le gusta en la intimidad? Él no lo ha hecho con ninguna. Pero no ha fantaseado con algún personaje. Me dice, ¿cómo sería la resbalosa? Digo, dime, ¿en qué? No, no lo dejo terminar. Pero me imagino que es el personaje, pero no. Doña Rosa. Yo sí lo he relajado, Joel. Yo le he dicho, ¿tú te imaginas? Yo le he dicho, papi, venga acá, si tú me bebas una botella de vino contigo. Y a ver si me tiro la tercera cuerda. Yo me imagino a esa señora de romántica. No, no puedo. Necesito disfrutar del goce. Sí, porque ella no tiene. Ella no tiene nada de romántica. Que ha sido lo más atrevido que tú has hecho por complacer a tu pareja en estos 30 años. Preverme una moe completa. ¿Ya? Sí, claro. ¿Más nada? Sí. ¿30 años, Lumi? Ajá, ¿por una moe? En 30 años yo sola, digo, acompañada de él, pero... Pero eso ha sido lo más... Sí, sí, lo más. Lo más, sí. Porque él dice, me pongo contenta. Ok. No me hagas... Te has tomado la moe. Sí. Y luego, bueno, pues se ha gozado. Te ves envejeciendo a su lado. Ya estamos. Dime. Sí, me veo. Me veo dándole un besito sin dientes. Él y yo. ¿Y él se ve igual? Lindo. Sí, se ve igual. Se ve igual conmigo. ¿Tú no le temes a la vejez? No le temo. Ay, sí, yo a veces. Pero después me la disfruto. No sé, voy a ensayar, disfrutarme la vejez. Porque ya está al doblar de la esquina. Mira, muchacha. ¿Por qué tenemos que decretar? Bueno, porque ajá, eso viene. Eso no hay que decretarlo. Eso viene. Con el paso del tiempo. Con el paso. Bueno, yo no dije que es ahora. Es con el paso del tiempo. ¿Te ves dentro del arte? ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera. No sé. No me imagino. El día que ya mi edad no me permita dar como el arte en su plenitud, lo daré dentro de la edad. Fíjate que hasta para ciertas películas necesitan viejitas para que interpreten una abuela, interpreten una madre, o interpreten una vieja desgraciada. Una vieja mala. ¿Eh? Una bruja. Bueno, yo creo que el que sabe es Dios. En realidad me gustaría. Pero ya cuando Dios diga, no ya. Quiero descansar. Yo quiero descansar. Y ver como de aquí todo. Y puedo producir. Yo lo hago. Pero creo que hasta que Dios quiera. ¿Qué sueño pendiente que no has realizado? ¿Sueño pendiente que no has realizado? Ay, es que son muy míos. Si lo digo aquí, entonces no van a ser muy míos. Pero te lo voy a decir ahorita. Fuera de aquí. Se me va a quedar con la curiosidad. Con la curiosidad. Pero sí, hay sueños pendientes. O sea, es que dentro de las múltiples cosas que he conversado contigo, no se me puede quedar algo que estaba viendo y lo asocié muy de cerca. En estos días se habla muchísimo de las malas prácticas médicas. Y tú en algún momento fuiste víctima de una. Fue muy triste. Fue muy fuerte. Fue muy difícil. Pero yo soy muy creyente. Yo salí de una iglesia cristiana evangélica hacia este mundo del arte y de este mundo. Fue muy difícil, pero no estuve desamparada. Y fue donde yo me di cuenta que Dios envía ángeles a cuidar a los suyos. Y en el momento que fui lastimada, Dios me envió al Dr. Cruz Giminean. ¿Qué me dijo? En plena cama, sin poder hablar, ni ver, ni que me hablaran alto porque tenía meningitis a punto de irme. Me preparó una habitación donde puso cortinaje negro porque él sabía que yo no resistía a la luz. Me afectó la vista un poco. Me afectó el oído. Y él me dijo, tú crees en Dios, tú no puedes hablar, tú no puedes nada, pero yo sé que tú me escuchas. Hazme un guiño en los ojos. Si tú quieres que yo te cure a través, primero Dios, después yo. Y yo no podía abrir los ojos. Y le hice esto. Lo apreté un poquito. Se amarizó la piel. Y él dijo, ¿ustedes vieron? Dijo que sí. Pueden irse. Y yo voy a empezar a curarla. Dios delante y luego yo. Amén. Y él me sanó. Dios me sanó a través de Cruz. Y ese es mi ángel. Yo creo que él no es el defensor del pueblo. Él es el ángel del pueblo. ¿No tomaste acción legal? Tomé, pero no prosperó. No prosperó. No prosperó. No me importó. Después. Lo solté. La justicia me dijo, pero si tú estás viva, ¿qué haces molestando con una demanda? Y yo miré a la jueza y le dije, wow, qué triste. Porque esto que me pasó, ¿le puede pasar a usted o a un hijo? Ay, literal. Se lo dije. La jueza. Me dijo así. Te dijo eso. Sí. No fue un deseo, sino. No, pensé que era una reflexión tuya en el momento. Yo se lo reflexioné. Dije, esto que me pasó. Lo cual usted está. Minimizando. Sí, minimizando y menospreciando a lo mejor. Porque yo estoy viva y si yo me hubiese muerto, quedan mis dos hijos sin madre. Pero esto que me pasó. No estoy diciendo que le pase, pero puede pasarle a usted o a un familiar o a sus hijos. Dios, ojalá que nunca le pase. Y me fui y dejé todo así. Dicen que el temor a la muerte es una postura egoísta por la ausencia de nosotros, de perdernos. En el caso de las que somos madres, precisamente en eximirnos de verlos crecer, de verlos realizarse. ¿Temiste tú por tu vida en ese momento? Cuando me sacan de la casa como pudieron, porque no me podían topar en la cabeza, era un solo dolor, era algo inexplicable. Yo vi a mi hijo darle a la pared y vi la cara de los dos llorando porque no podían ir en el carro. Y yo le pedí a Dios que no me llevara, que me dejara criarlos, que me dejara, me dejara viva por mis hijos, por el amor a mis hijos. Y yo sé que Dios escucha a sus hijos, pero cuando una madre clama a Dios por el amor a sus hijos, es lo más grande que puede pasar en el mundo. Y yo le clamé y él me escuchó, dentro de mi dolor de no poder hablar, de no poder ver, de no poder nada. Nada, ni mover un dedo, estaba paralítica, o sea, totalmente sin ningún tipo de movimiento en mi cuerpo. ¿Cuándo se empezó a ver la evolución? Bueno, creo que al tercer, segundo o tercer día del tratamiento, que me acuerdo el medicamento que Cruz me dijo, vancomicina. Y yo creo que fue combinada con el amor que él siente por la gente. De nada te va a poner vancomicina si tú no tienes fe en que eso va a ser así, si tú no amas al prójimo. Y Cruz ama al prójimo. ¿Cómo lo dijiste? ¿Un ángel? Un ángel en mi vida. ¿Qué papá Dios te mandó? Sí, me lo envió. Cuando saliste de ahí, fuiste a dar gracias. Sí. Me contaban que hubo mucha gente que estaba en el parqueo de Cruz, de la clínica, encendiendo velas y elevando plegarias, oraciones, por mi salud. ¿Sí? O sea, que Dios también escuchó las oraciones de los demás. De mucha gente que se sintió triste, mal, por lo que me había pasado. Y oraron por mí. Y hoy yo le agradezco a todas las personas que oraron por mí, que me desearon la salud. Eso es un reflejo de lo que te has ganado. Sí, ese es un premio, el más grande. El cariño, la admiración. Y el respeto. Y el respeto. Eso se gana con el tiempo. Eso no viene porque tú digas, a mí hay que respetármelo. Gáneselo. Eso no se exige. No. No, no se exige. Eso se gana solo, sin tú pretenderlo. Todavía mejor, más grande. Amén. Qué linda. Yo solamente puedo decirte que mi respeto, mi cariño. Siempre. Mi admiración ha sido constante a lo largo de los años y del tiempo. Qué linda. Eso me acuerda cuando tú fuiste a Luminarias, mi espectáculo en el Hotel Jaragua. ¡Ah! 2007. Y me dijiste algo parecido. Y siempre, tú has gozado de mi respeto y admiración también. Gracias. De luz a luz. De luz a luz. Entre luces. ¡Can! Pues yo te agradezco en esta etapa, en esta nueva etapa de lo que representan nuestras plataformas, que nos brindes esa patadita de la suerte. Mujeres apoyando a mujeres. Sí, así es. Pero, ¿cuál patadita? Esta que me estás dando con tu presencia. Pero, por favor. No, pero ella es demasiado humilde. Demasiado humilde. Es que, déjame decirte, tú tienes un manejo tan especial. Tienes una luz tan grande, tan bonita, que no te ha impedido darle esa luz a otras mujeres. Cuando tú me invitas a tu programa, tú me estás dando una posición dentro de tu vida muy importante. Porque a tus plataformas, a tus programas, tú invitas personas importantes para ti. Amén. Así es. Entonces, tú eres importante para mí. Gracias. Lo propio. Bueno, te honro. Nos honramos. Salud. Salud. Mi tocaya, Luz María Lizardo, estuvo con nosotros en este capítulo de Noche de Luz, el podcast. Con Luz Margarita Cecilia García. Salud. Bueno, salud, ¿eh? Hasta la próxima. Gracias, Luz. Tan bella a ti. Presentó. Gracias.